Música Manipulada Crutes de especies Genéticamente modificadas Música Laboratorio Siembran muerte Música Siembran Su muerte Laboratorio Siembran muerte Hace poquito atrás decretaron una ley donde se van a apropiar intelectualmente de las semillas las empresas que trabajan en parte con Monsanto acá, que son distribuidoras como la que tiene el papá de Ena Bombay él tiene una empresa de semillas y ellos están contaminando nuestro suelo con la semilla genéticamente modificada ya por lo menos estamos sabiendo y se está presionando al servicio agrícola ganadero de que diga donde donde están los cultivos de semillas transgénicas sabemos que en la sexta región ya hay cultivos y cual es el perjuicio de esto que está dañando a los que cultivan orgánicamente naturales en estos mismos lugares porque las semillas transgénicas, los cultivos transgénicos contaminan de 3 a 10 kilómetros a la redonda la contaminación cruzada que producen los transgénicos contaminan nuestra semilla que ya no va a volver a ser la misma va a perder toda su genética de miles de años entonces son pérdidas gigantes para la agricultura la agricultura debería ser algo que sea consciente con el sistema sea amable que pueda ser tan diversificado que sea un ecosistema estable entonces es importante que la comunidad se informe ¿de dónde provienen sus alimentos? ¿de dónde provienen? que no se contaminen que no coman más carne estoy consciente del daño que está causando Monsanto a todo el pueblo chileno está pasando piola los políticos no están haciendo nada y somos nosotros la gente la que tiene que empezar a juntarse y organizarse para poder cambiar las cosas en la única forma con semillas muertas naturaleza manicura ¡Gracias! ¡Gracias!